Y bueno, aprovechando que estoy aquí en Televisa San Ángel, quisiera dar un comunicado. El día de ayer hablé con el Dr. Juan Manuel Ortega, que hace terapias de regeneración celular. Esto es de células madres. Lestísimo para el llamadito del día de hoy, aquí en Camerinos. Y mañana estaremos, si Dios quiere, tempranito, haciéndonos el tratamiento de células madres con el Dr. Manuel Ortega. Denme aquí el clic al enlace para que chequen todos los tratamientos que hay buenísimos en la clínica y aprovechen los descuentos que hay ahorita y promociones. Nos vemos mañanita por allá. Bueno, yo estoy llegando aquí al consultorio del Dr. Juan Manuel Ortega. Vean todos sus reconocimientos. Así que, y disfrutando un cafecito antes de empezar la sesión. Ahorita les platico más detalles. Estoy aquí en consulta con el Dr. Juan Manuel Ortega. Estamos en una consulta virtual por aquello de... Saludo, saludo, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido. Contento de estar aquí. ...hitoria médica. Entonces ya vamos a empezar con su terapia. Va a ser para regenerar, retenerse a sus órganos, evitar cualquier secuela, cualquier enfermedad que haya padecido y tenerlo adecido. Y van a ver ustedes los cambios en el pronto. Y este modelo de consulta que están viendo es un modelo de consulta y es para que haya poca rotación de gente en consultorio. Entonces aquí los procedemos a ustedes y nos procedemos a nosotros. Bueno, yo también me consulta con el Dr. Juan Manuel Van B.1.com y vamos a proceder a la aplicación de células madre. Me van a hacer primero la aplicación de células madre y luego el soft lifting facial para trabajar tanto para mantener un sistema saludable, además de beneficios en el sistema inmunológico. Entonces vamos a proceder ahorita. Ya les platicaré cómo nos vamos viendo. Trabajar tanto la parte de mis órganos internos como la parte exterior de mis tejidos, de mi piel. Y regenerar, regenerar. Esa es la idea de las células. Entonces, ahorita no la van a aplicar. ¡Qué emoción! Ya terminamos nuestro tratamiento facial. Y bueno, ya llega casita aquí contento, feliz, después de este tratamiento de células madre del Dr. Juan Manuel Van B.1.com. De verdad, aprovechenlo, porque vale muchísimo la pena. Y acuérdense, no nada más verse bien en el exterior, ¿no? Porque también regeneramos los tejidos de nuestra piel, sino también estar bien en nuestros órganos. ¡Al cien! ¡Con mucha vitalidad!